Chavales, estamos aquí para reaccionar en exclusiva del roster de Team Queso, estoy aquí con Charlie Nator, Nico Caster, el que me va a acompañar todo el año, como en los años anteriores, y nada, vamos a reaccionar, no sabemos nada, estoy aquí diciendo yo hace un par de horas, yup, es el primero en llegar, y nada, estamos todos esperando, fijaos, hay un montón de gente ya poniendo en toqueso y tal, hay muchos creados de contenido que van a reaccionar, y bueno, yo soy uno de ellos, así que bueno, aquí lo tendréis en el canal, ya sabéis, vamos a estar también casteando el competitivo este año, tanto el Moldy Qualifier como las finales mensuales, Moldy Qualifier el 9 y 10 de marzo, y las finales mensuales el 30 y 31, no sabemos el roster de Team Queso, no sabemos si es SA, NA, EMEA, supongo que será EMEA, hay muchos jugadores que son, que están FA, es decir, yo que sé, está el equipo de Javi, Jetton y Sky, está el equipo de Bossy, Manteca y Luki, no sabemos, no tenemos ni la más remota idea, así que veremos a ver, vale, aquí dices Naim, Javi, Sky y Jetton, guarden clip, puede ser, puede ser. Yo la impresión que tengo es que se han hecho de rogar, y espero que hagan un vídeo bueno, porque yo siempre recuerdo las presentaciones de los rosters de Team Queso, de Clash Royale, y siempre, en esa época, tenían muy buenas impresiones con ello, siempre, siempre se reían de sí mismos, y tengo muchísimas ganas de ver, a ver que nos presentan, espero que sigan con el mismo estilo, sinceramente. Estrenará, o sea, el tren estará dentro de época, así que esto lo estamos viendo en directo, en Twitch, ya sabéis, abajo en la descripción tendréis todas mis redes sociales, si queréis ver un poquito más de todo. Al lío, eh, Joe, le queda... ¡Ah, ah, 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 ah. Escucha, que han puesto como... ha habido un momento que pensaba que era la canción de Interestel. Sí, parecía, parecía, ¿eh? ¿Te imaginas que pillan al SSJ en la canción? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Vamos a ver... ¡Oh, Ques! Tito Ques. Madre mía, hemos quedado en punto, han pasado 15 minutos y no sé dónde estarán estos chicos. ¿Por qué tardarán tanto? Es que ya es medio diega, van a estar apareciendo. Oye, Joaquín, ¿tú sabes dónde pueden estar? Y yo creo que os... que tengo una idea... ¿Joaquín? Argentino. ¿Chile? ¿Chile? Son chilenos. Brian, RH y Juan Carlos. Son chilenos, tal cual, ¿ya está? ¿Ya está? Vale, 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 pensaba... No, no, no es Juan Carlos, Juan Carlos es, claro, Juan Carlos es, eh, Juan Carlos, tal cual, es JXCR, o sea, no... No es Juan Carlos, no es Juan Carlos. Pero van a estar en Sudamérica. Pues van a estar en Sudamérica. Pero yo pensaba que iban a sacar otros rosters también, tío. Yo pensaba que iban a sacar un roster en plan, no sé, o iban a empezar a enseñar algo, algo más, ¿no? Hostia, ahora me han jodido, porque ahora voy a tener que ver las cosas de Sudamérica también, pero... Bueno, a ver, castearlo, castearlo, va a ser complicado, porque nos va a pillar un horario, verlo al menos. Como lo voy a tener que ver. Eso sí. Yo no sabía que iba a ser de Sudamérica, así que bueno, pues, Team Queso se pasa a Sudamérica, ahora tienen un este directo, ¿no?, en Sudamérica. O sea, sí, creo que sí. Obviamente, Queso es el manager, como siempre. Y este no es Juan Carlos, me he equivocado, he dicho Juan Carlos porque he visto JX y ya me he rayado. Pero no es Juan Carlos. Jugar Recheceta y Brian. Brian que no, sigo, así que... Tiene tres seguidores, o sea, cuenta nueva. Brian se habrá creado la cuenta ahora. Tal cual, tal cual, o sea, tiene tres seguidores y uno soy yo, ¿sabes? Ha sido cortito, pero intenso. Bueno, yo espero que no se quede solo ahí. Que piñen que también otro equipo en EMEA. Pero si se van para S-A y ven oportunidad, veremos bien, ¿no?